...creciendo, para que ellos cumplan sus sueños y para que siempre brillen ellos, que son los verdaderos protagonistas de toda esta historia que tienen las escuelas generativas. Hoy me toca estar acá en representación del Ministerio de Educación. Aprovecho de dejar los saludos que les manda la jefa del Programa de Innovación Educativa, Florencia de Llanelo, y nuestro ministro, el doctor Andrés Dermethoff, que, bueno, por cuestiones de agenda no nos pudieron acompañar, pero estamos muy felices de poder ver este tipo de proyectos en los que, como bien mencioné recién, nuestros niños son los verdaderos protagonistas. Así que nosotros somos quienes estamos agradecidos a la escuela, a los profes y a la asociación por todo este trabajo y por cumplir con los deseos de nuestro señor Gobernador, que es llevar a cabo una escuela en la que los chicos sean los protagonistas, en la que los profes sigan proponiendo nuevos proyectos, nuevas ideas y que se amolden a las realidades que tenemos hoy en día en este siglo XXI. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a toda la prensa que nos acompaña, a todos los alumnos, a todo el equipo de la escuela, a los funcionarios del Ministerio de Educación, desde la asociación contarles que estamos muy contentos con esta iniciativa. También comentarles que desde la misma nos hemos propuesto a trabajar en distintos ejes y temáticas transversales que tengan que ver con nuestros niños y nuestros adolescentes, teniendo en cuenta que una temática tan importante como es la del bullying, tiene que tener distintos ejes transversales justamente para poder trabajarlo desde las iniciativas que llevan las escuelas generativas, como la parte deportiva, cultural, musical, abrazando fuertemente a la educación y justamente a la innovación educativa que tiene como base fundamental trabajar estas temáticas y ponerlo en la agenda central de las escuelas generativas. Nuevamente, felicito a la escuela, a todo el equipo, al sello discográfico por llevar adelante esta iniciativa tan importante con el compromiso y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a la prensa por estar presentes justamente con el fin de que podamos hacer y dar a conocer los proyectos educativos que estamos trabajando como escuelas generativas. Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo surgió esta idea de crear este proyecto educativo que se llama Stop Bullying, que surgió como en base a una necesidad de tratar esta problemática que se aborda como un eje transversal en todas las materias como biología, lengua y literatura, pero bueno, que el objetivo principal de este proyecto fue la creación y producción de un videoclip el cual trata sobre la problemática del bullying y para que los alumnos y las alumnas tomen conciencia de que esta problemática, más allá de que tiene varios años que viene surgiendo, en las últimas décadas ha tenido un crecimiento exponencial. Por eso es que este año decidimos trabajar con este proyecto y bueno, acá me acompaña un gran equipo de docentes también quiero agradecer, aprovechar para agradecer al coordinador general de Casa de la Música y Complejo Marino Fénix, Joaquín Beltrán también agradecer al sello discográfico por el enorme acompañamiento que realiza en todos los proyectos que planteamos nosotros como institución agradecer al Ministerio de Educación por el apoyo brindado siempre cada vez que nosotros presentamos una propuesta o tenemos alguna inquietud siempre están para responder Bueno, Ana Vera, que es la Presidenta de la Asociación Civil Así que, bueno, este proyecto surgió en base a esta necesidad y como les comentaba anteriormente además de que el objetivo principal es la creación de este videoclip también se trabajó como eje transversal en distintas materias como biología, formación ética y ciudadana que bueno, que es el sello característico que tienen las escuelas generativas que es la innovación educativa Bueno, acá me acompaña el profe Marcos que fue con uno de los primeros que hablé sobre este proyecto y bueno, él les va a contar cómo empezamos con este proyecto Bueno, buenos días ¿Cómo están? Bueno, como ellas estuvieron presentando este proyecto fue un proyecto que surgió también de la idea de BIR cuando ella me comenta esta idea empezamos a trabajarlo en la escuela la intención era a partir de de, bueno, de lo que nosotros hacemos que es la música dar un mensaje un mensaje contundente sobre este tema que es un tema que que, bueno, que aborda en cuanto a lo social en muchos aspectos y, bueno, voy a contar un poco cómo fue ese inicio de de este trabajo que hicimos empezamos a trabajar con un agrupamiento que es el agrupamiento guitarra son los chicos más chiquitos de la escuela empezamos con ellos a escribir la letra y, bueno, yo en ese momento había puesto acordes le había puesto una armonía como para empezar a trabajar una melodía en cuanto a nivel de la producción ya de la canción una de las cuestiones que pasó que, bueno me pareció muy curioso esto como experiencia en cuanto a este trabajo de este proyecto y el hecho de incluir a los chicos fue que a veces por lo menos esta fue la experiencia que nosotros tuvimos en ese principio con este grupo a veces este es un tema que está tan arraigado en lo social que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo no sé si se entiende a veces hacemos bullying sin darnos cuenta porque lo tenemos tan naturalizado que justamente es como algo un hecho cotidiano es algo normal y algo que a lo que ya estamos habituados así que esa fue como una reflexión que tuvimos en primer momento con este grupo con este grupo de alumnos que de hecho ellos mismos se dieron cuenta de algunas cosas que pasaban mientras nosotros estábamos escribiendo la canción que hacían el tema ¿verdad? algunas cosas en cuanto a la relación entre ellos y pequeños detalles que uno normalmente no ve porque justamente al estar tan naturalizado esto nosotros lo pasamos desapercibido eso en cuanto a mi experiencia con haber empezado este proyecto ahora con respecto a ellos al aporte por lo menos de la parte de estos chicos que estuvieron ayudándome con la letra me di cuenta de que es un tema que en cierta medida a todos los ha afectado incluso a los que estamos acá también en algún momento lo podemos haber vivido o no pero la mayoría en su momento sí y me di cuenta que es un tema que que si se trabaja verdaderamente de forma correcta empezando por uno mismo digamos se puede se pueden lograr se pueden lograr grandes avanzas y para mi este proyecto y lo que y lo que se va a presentar es una prueba de eso con respecto a la parte más técnica yo comencé a trabajar con una armonía que que bueno que en cierta medida no me no me gustó digamos para el mensaje que se quería dar así que así que bueno le comenté a profe Damián que ahora le voy a pasar el micrófono a él un rondito que que bueno que no me gustaba y él se encargó de continuar con lo que sería la composición de la parte tanto armónica como melódica y lo que el resto de la canción digamos de la canción